¡Pégale, pégale, hombre! ¡No mames! ¡Bol! ¡Bol, cabrón! ¡Buena, de verga! ¡Me parece buena, cabrón! Veníamos tan, 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 pero tan mal, que ahora neta no me la creo que hayamos ganado, pero pues qué bueno. Señores y hermanos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Vean nada más en dónde estamos, en la entrada, señores, del estadio más bello de todo México. Preparados y listos para el juego de hoy, juego que la verdad, pues es prácticamente matar o morir. El día de hoy, señores, pues bueno, ya lo sabemos, nos enfrentamos al Club Xolos, el Club Xolos de Tijuana, donde, pues bueno, señores, prácticamente, si el día de hoy no ganamos, ya no vamos a poder ni siquiera aspirar a sí, ese mísero lugar 12, pero bueno, preparados aquí. Chivas Posa ya está aquí, además de que el día de hoy venimos con algunos acompañantes de lujo, ¿no? Chivas Posa, ¿cuál crees tú que es el resultado del día de hoy? Yo creo que ganan las Chivas 1-0. Señores, vean aquí, para los que no los conocen, les presento a los Chivasuegros, que el día de hoy es la primera vez que venimos, de hecho, justamente al estadio juntos, así que, Chivasuegra, quiero preguntarle a usted primero, ¿cuánto cree que vamos a quedar el día de hoy? Espero que 2-0, aunque Chivas ha recibido goles en todos los partidos, espero que en esta ocasión no. Bien, pues esperemos que usted, la señora madre de la que aquí en el canal siempre le atina, esperemos que usted sí le atina el día de hoy. Chivas, suegro, ¿usted también cuánto cree que vamos a quedar el día de hoy? Sí le meten goles a la Chivas, nomás uno, de hecho, yo siento, pero la Chivas meten 3 o 4. 3 o 4, no, usted sí se fue, ahora sí que a la grande. Hay que tenerte. Chivas, cuñado, ¿cuánto cree que vamos a quedar el día de hoy? Yo digo que a la Chivas, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, bueno, al parecer todos andamos con confianza, entonces, pues bueno, esperemos que lo que sea que hayan dicho, se haga. Desde este punto, señores, recordarles y pedirles a todos ustedes que se suscriban al canal, señores, estamos a nada, a nada de llegar a los 70 mil suscriptores, y yo sé que ustedes, con este video, ustedes me pueden ayudar a llegar. En agradecimiento a todos ustedes, señores, estamos regalando en este momento esta playerita, esta playerita hermosa, divina, la que tiene Chivas utilizando en este momento, con dorsal, señores, de nada más y nada menos que el señor JJ Macías. ¿Qué tienes que hacer para ganártela? Simplemente les comento eso, suscribirte a este canal. Si no estás suscrito, de veras, de veras, desuscríbete y vuélvete a suscribir para que me vuelvas a aparecer hasta arribita, señores, de los recién suscritos, y con eso ya van a estar participando para ganarse esta bella playera. Además de, obviamente, seguir a mis amigos de KK Gold Sports, que aquí les está apareciendo, y aquí abajito les dejo el link, siguiéndonos en Instagram, señores, ya con eso, nomás, suscríbanse al canal, sigan a KK Gold Sports, y con eso se pueden ganar esta playerita. Además, como les digo, si me ayudan a llegar a los 70 mil suscriptores, de veras, se los agradecería bastante. Ay, señores, siempre lo he dicho, una miedita en los baños del Estadio Akron, y se te reinicia la vida. Señores, estos lugares nos hacen acreedores a esta bella vista que tenemos siempre, muy, muy, muy bonita, me encanta, me encanta regresar al Estadio Akron. Además, señores, de que la sombra, justamente ahí vamos, y la sombra está a nada de darnos, así que no podemos pedir más. Señores, al ratito, cuando sea, cuando estén nombrando los jugadores que van a ser titulares, de hecho, ya los checamos, el video iba a ser muy interesante, porque resulta que subieron al señor Olivas del Tapatío, entonces, pues bueno, a ver qué tal le va, esperemos que muy, muy bien, quizás un momento de mucha presión, como para que ahorita Busse subiera a alguien, y pues bueno, para que él pueda llegar sin tanta presión, pero bueno, esperemos que lo haga bien. Además, en el momento, Antuna está de titular, en el puro momento que nombren Antuna, es cuando vamos a ver la afición, cómo lo va a recibir usted, señor color rojiblanco, cómo lo vas a recibir. La verdad, es una persona que me cae muy bien, pero con las declaraciones, ya se fue. Ya, 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 ya perdió. Ya, una mentadita de madre, no está bien mala. Salen a la cancha, señores, los jugadores, con, lo tengo que decir, lo tengo que admitir, un estadio plenamente vacío, la parte de arriba se acabó cerrando, y pues sí, señores, un estadio donde neta, solamente en este lado, que es donde pusieron como que toda la raza de arriba, pues hay un poquito de más raza, pero neta, 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 esta madre está vacía. Arranque el juego, señores, a ver qué tal nos va, y pues con todo, primer tiempo, señores, empezaron a nos tocar, vean, primera jugada que iba hacia Antuna, y prácticamente, pues el primer agucheo, eh, no sé si esto vaya a ser así todo el juego, pero bueno, primer agucheo, ya lo vivimos. ¡Ay, casi, eh, casi la primerita, señores, buena, buena, buena! Señores, Antuna tiene que, no sé qué tiene que hacer, ahí está, ay, güey, no sé qué tendrá que hacer en este juego, porque la cuestión... Necesita que la gente le esté abuchando tanto, y dice, no, tal, tal, para jugar así. Ahí está, ahí está, ahí está, saca una buena, cabrón, ahí está. ¡Ay, no, 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 mami, güey, cómo no fue eso! ¡Ay, cómo no fue eso, carajo! No, 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 neta, no me la creo que esa no haya sido, eh. Qué jugadón nos acabamos de perder, bueno, se lo toma, así es, pero... Señores, ahorita, pues, lo vimos, van a marcar, bueno, pues posiblemente marquen un penal, ya lo fueron a revisar, así que... Este es el momento, y que lo tiren Tuna, que lo tiren Tuna, porque la neta... ¡Chivas! ¡Chivas! No, 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 o sea, que lo tiren Tuna para que ya se baje el pedo de estarlo abuchando, 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 o sea, yo, o sea, por mí, por mí Antuna, o sea, neta, nete mucho, pero, pero sí quiero como que ya, o sea, que le bajemos tantito de huevito a la afición, así que, estaría bien que lo tiren, pero primero que lo marquen. Señores, marcan el penal, claro que sí, yo nada no lo vi, pero dice el Sebas y la Chivas Posa que sí era, entonces, ahí está, ahora, a ver, quién lo marca, eh, decisión importante, seguramente va a ser JJ para que sigan los goles, pero neta, yo ahorita lo dije, imagínense que lo pidiera Antuna, ¡no mames, lo pidió Antuna! ¡Ah, no! ¡Ay, güey, pensé que lo había pedido Antuna! ¡Una, cabrón! ¡No mames, me asusté! ¡No mames, se los juro que dije, qué huevos de cabrón lo va a tirar! ¡Esto está muy... Pero bueno, señores, ahora va a ver que lo meta Jota Jota y para adelante. ¡Ale, Macías, es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, cabrón, es tuyo! ¡Vamos, vamos, 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 es tuyo! ¡Que lo meta hasta elante, Europa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Tuya, Macías, tuya, Macías! ¡Queremos iniciar ganando! ¡Queremos iniciar ganando! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Chale, no mames! ¡No! ¡Ay, querían que el partido iniciara, cabrón! ¡Yo, abucheos, faltas de penales, llegadas buenas! ¡Puta, hombre! ¡Ay, de... ¡No! ¡Dios! ¿Por qué no nos quieres, cabrón? ¡De verdad, por qué? Porque si tenemos un péndigo penal, no nos quieres, cabrón, neta. ¡No, no, no, madre, 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 madre! ¡Ay, güey! ¡Una buena, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, buena, buena! ¡Voy a tu lado! ¡Ay, cabrón! ¡Végale más fuerte! Bueno, señores, ya terminó el primer tiempo y, pues, ¿qué les puedo decir? Un primer tiempo que, la verdad, ¿cómo, neta, a veces, las cosas las tenemos, las tenemos puestas en la mano para que se haga ese penalito? Usted, Pucho Diego, ¿cómo vio el penalito? Sí, pero en un momento pensé que íbamos a fallar, se vio como demasiado, estaba desconcentrado y... Pues, pasó, ¿eh? Pasó lo que tenía que pasar. Yo, neta, no sé, me hubiera gustado incluso que lo tirara Antuna. Neta, yo, yo, mi mente me dice, lo tira Antuna, lo mete, la pide perdón. Y listo, ¿no? Se acaba esto de los abucheros. Y, pues, señores, 0 a 0, un 0 a 0 terrible, un 0 a 0 que mínimo debía haber sido el 1 a 0, ya, no sé, cómo cambiaron las cosas. Incluso Chivas estaba muchísimo, muchísimo más motivado después de eso. Pero, bueno, señores, ahora toca ver el segundo tiempo. Ahora, pues, desgracias, si es que llega a haber goles, los vamos a ver de aquel lado. Y, pues, bueno, sin modo, a ver qué pasa, a ver qué opina la gente, ya que... ¡Ya, pégale, pégale, hombre, stop! ¡No mames, gol! ¡Gol, cabrón, buena! De verga, me parece buena, cabrón. Buenísima, 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 cabrón. Mira, Alexis, buenísima, buenísima. Apenas estaba yo diciendo de la chiva esposa que, no mames, ya teníamos como tres minutos de iniciado el primer tiempo y no pasaban las chivas de media cancha. Buenísima. Buena, cabrón, 1 a 0. Chivas, 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 Chivas. Justamente así debió de haber terminado el primer tiempo. Pero, bueno, señores, 1 a 0. Lo vamos ganando. Eso, cabrón. Señores, ni modo, sale... Sale el capi lesionado. La verdad es que el nivel del capi ha bajado muchísimo últimamente y, pues, bueno, también las lesiones no lo han dejado y, pues, bueno, ahí está. La gente, ahora sí, señores, se quiso ser presente con Antuna y gritan muy fuerte, muy claro, ¡Fuera Antuna! ¡Rayos! Esto sí ya se complica. Yo nunca he sido muy fan de que le gritan a los jugadores, Antuna, pues, sí, se lo merece. La verdad es que no hay por dónde intentar defenderlo, pero la verdad es que Antuna, híjoles, eh, qué difícil caso, señores. Tú sabes, la afición de Chivas somos demasiado apapachadores y para que llegue a pasar algo como esto, y la tiene Antuna, incluso ahorita la tiene Antuna, para que te llegue a pasar algo como esto, señores, que la aficioneta te grite fuera, es porque neta, 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 la te lo ganaste y la cagaste. ¿Qué diferencia, señores? ¿Sale Macías? ¿Entra Oribe? Están abuchando Oribe, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Ah, va a salir a Tuna! No creo que debió de haber hecho esto, buce, eh, no creo, lo puso de pechito a la afición, híjoles, no creo que debí de haber hecho eso, buce, eh. Gente, yo me estaba pensando eso hace rato, si buce lo iba a sacar, creo que no debí de haberlo hecho porque lo puso, lo puso a la afición, señores, para que lo abucharan y, pues, ni modo, ya salió y lo siguen abuchando y la verdad es que no, yo creo que no debí de haber hecho eso, eh, en cambio, pues, Jota Jota también sale y a pesar de que pagó un penal, le aplaudieron y a la basura de Oribe Peralta, pues, también, así que ya no sé ni qué rollo con la gente. ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van dos! ¡Ay, qué le pega! ¡Guau! ¡Lijo de la... ¡Buena! 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 ¡Ay, güey, no estoy ni apuntando! ¡Buena, cabrones! ¡Ay, ay, 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 buena! ¡Buena! ¡No lo hubiera creído, cabrón! ¡Angulo! ¡Neta, no lo hubiera creído! ¡Yo decía que íbamos a perder porque estamos valiendo madre! ¡Es la neta! ¡Dos a cero! ¡Ya! ¡Acábalo! ¡Nunca había deseado que se acabara ya un partido de fútbol! ¡Señores, dos! ¡A cero! ¡Dos a cero! ¡Chivas! ¡No lo puedo creer! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡No lo puedo creer, señores! ¡Chivas! ¡Chivas! No sé qué pasó, pero le acaban de sacar roja a un güey de Tijuana, entonces, Chivas once contra diez. Está bien, no me voy a quejar de nada. Quedan siete minutitos, señores, siete minutitos los cuales. Espero que la vida los adelante rápido. Y el pitido, el pitido del árbitro se escuche ya. ¡No, mames! ¡Oh, güey! ¡Casi se avienta en un globito! Esa jugada, digo, no le alcancé a grabar todo, pero me recordó a la de, a la de Fierro con Puebla, de que casi la cajetín. ¡Roginegro, cagón! ¡Ya te vi, Pitufox! ¡Ya te vi grabando, cabrón! Señores, empiezan los empujones. Y creo que fue Molina, ¿no? El que empezó. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ando bien trabado! ¡Ese 2-0! ¡Así me tiene el 2-0! ¡Señores! ¡Pitan el final de este encuentro! Y ya no sé cómo festejar, pero acabamos de ganar 2-0, Chivanobio. ¡Ay, algo que ya nunca vivimos, valemos madre siempre! ¡Y pues bueno, de poca madre ganamos 2-0! ¡Vean la gente! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito lo que acabamos de ver! Pues bueno, señores, sinceramente, lo voy a decir así. Veníamos tan, 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 pero tan mal, que la verdad no me la creo que hayamos ganado. Pero pues qué bueno. Sinceramente, estábamos en este momento siendo la basura del torneo. Un 2-0 que nos sirve mucho y que nos tiene, señores, pues ahí tratando de luchar. Bueno, por desgracia, luchar por los últimos lugares para poder entrar al repechaje, ¿no? Pero bueno, ya ni modo, no me voy a quejar. Resulta, señores, que el siguiente partido es contra Monterrey. Trataré de ver si puedo asistir. Y pues bueno, la verdad que, qué emoción. Tres, tres partidos ganados nada más en todo el torneo, ¿eh? La verdad que pésimo, pero pues bueno, ahí andamos, ya ni modo. Pero nada, así que no nos queda nada más que salir, editar esto y pues meternos en la mente, señores. Que el día de hoy ganamos, que neta, es algo que no pasa, ya por desgracia, no pasa tan seguido. Y pues ahorita que pasó, hay que, pues ni modo, disfrutarlo, ¿no? Señores, pues bueno, creo que no queda nada más que decirles el día de hoy. Pues bueno, la chida esposa y yo nos tocó ver un partido más, que lo ganamos. Qué bueno, qué chido. Y pues ya, ni modo, ¿no? No queda nada más que... Ahí está, mira nada más, hermano. ¿Cómo pudimos ganar? Ya, ya hace falta. Vamos paso a pasito, Marcos. Ahí vamos, señores. El siguiente sábado también vamos a estar ahí con el Atlas. Así que, pues bueno, creo que me despido de ustedes con esta victoria. Pues no me queda nada más que decirles que como siempre, como siempre, como siempre... ¡Arriba las chivas!